Por la cantidad de gente que ha apostado con su stand, con su esfuerzo económico y personal, por el maravilloso trabajo que han hecho los miembros de la comisión que han tenido a cargo y su grupo de ayudantes. Esto es un esfuerzo de muchas personas y fundamentalmente de la ciudad, que apuesta a mostrarse linda, acogedora, y fundamentalmente que pueda hacer negocios para darle trabajo a nuestros habitantes. Así que más allá del lindo momento de esparcimiento, la cantidad de stand en el patio de comidas y de productos, para mí es un orgullo que la ciudad pueda mostrarse así. Más que nada que es la fiesta de la ciudad que uno ya venía acostumbrado y qué bueno darse vuelta y ver toda esta cantidad de gente y toda la familia disfrutando. Sí, no sé cómo habrá sido en cantidad de gente otros eventos que se han hecho, pero hoy supera las 20.000 personas y realmente están todos seguros, están todos cómodos, todos en familia. Me parece que es un gran logro que se comparta entre todos los habitantes de la ciudad este evento. Y bueno, ojalá haya 10.000 personas más con el número central que ya está por llegar. Y bueno, y que nuestras representantes sean tan bellas como estas chicas que han representado a la ciudad durante estos años. Y podamos seguir siendo realmente para Bermúdez que esto sea un orgullo. Y te digo rodeado de chicas que ya están últimas horas de el reinado y también a las chicas las princesas. Son tres reinas y las concursantes que hoy tenemos también son todas reinas. Digamos, nosotros creemos y estamos convencidos que no debe ser un concurso de belleza, tiene que ser un concurso de la mujer para representar a la ciudad, sea cual sea su estilo, su físico o su postura ante la vida. Para mí eso es lo que nos representa, es nuestra embajadora, es un grupo de embajadoras. Y por supuesto, bueno, que gane la mejor y por supuesto que la ciudad las va a respaldar y va a estar detrás de ellas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Desde la ciudad de Bermúdez, de todos los habitantes que queremos volver a soñar con esta ciudad unida, feliz, que pueda disfrutar más allá de las diferencias políticas, sociales, económicas. Quiero manifestarles a todos los que han colaborado, desde el presidente de la nación a través del área de cultura nacional, apoyándonos para tener los números musicales que hoy vamos a disfrutar. Al gobernador de la provincia de Santa Fe, que nos ha brindado un gran apoyo a través de todo su gabinete para que podamos concretar esta fiesta. Y fundamentalmente aquellos que como el senador Traferri, el presidente de la Cámara de Diputados, el ex gobernador Bonfatti, distintos diputados provinciales y nacionales, y a la comunidad de Capitán Bermúdez, que a través de la comisión de la fiesta de la porcelana, conformada por empleados de carrera de la municipalidad, por funcionarios del área de cultura y política, por la presidenta del honorable consejo, a la amiga Fabiana, y a todos aquellos que de corazón, poniendo un gran esfuerzo con sus puestos, los emprendedores de Capitán Bermúdez, que ayer sufrieron pérdidas importantes, a los que se arriesgaron a venir de otras provincias para montar sus stands, aquellos que confían que esta ciudad obrera, pero con un comercio y una industria que quiere mostrarse, que quiere hacer negocios y nos quiere seguir dando la posibilidad de generar trabajo, va a encontrar en este pueblo, en esta municipalidad, una mano amiga y una sonrisa para recibirlos. Gracias por brindarnos esta fiesta a Bermúdez y a toda la región, muchísimas gracias por estar y por colaborar, y para todos, que sea la mejor noche de todas. Muchísimas gracias.